Está con nosotros un joven campeón de pesca, José Carlos Durán, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Encantadísimo de tenerte aquí, eres campeón de Andalucía... Campeón de Andalucía, sí. Y has sido podio en los campeonatos de España también. Sí, subcampeón de España también, campeón de España por equipo, subcampeón de España por equipo, tercero... Explícanos de qué modalidad que nuestros espectadores nos lo hemos dicho todavía. Agua dulce, a mí es que me hace gracia los nombres de las modalidades, agua dulce, a una persona que no sepa y dirá, bueno, vale, agua dulce y agua salada. ¿Qué se conoce como agua dulce con el nombre de agua dulce? Es la especialidad de la pesca al cub, porque claro, dentro del agua dulce hay diferentes modalidades, está el blafba, está la trucha, está el salmónido, pero esta es la pesca al cub, que principalmente se destaca por la pesca enchufable, pesca inglesa, pesca boloñesa y la pesca de la minitalla. Ajá. Bueno, pues ahora nos vas a contar un poco más, porque, vamos, te hemos visto en el reportaje y eres un fenómeno de cuidado. Y además vamos a conocer el escenario de Sevilla, en el que se han desarrollado muchos campeonatos, que es peculiar, ¿no? Sí, es un sitio bastante peculiar. Seguro cuando vienen los extranjeros dirán, pero ¿dónde me traen, no? Sí. Porque pesca de especies marinas, especies de agua dulce. Sí, es bastante peculiar porque, a pesar de ser un sitio de agua dulce, como es la barqueta, entra pescado de mar, principalmente las lisas, que allí son conocidas como los albures, y los robalos. Sin embargo, Sanlúcar, como hemos estado hablando anteriormente, Sanlúcar está a unos 110 kilómetros, pero sin embargo, lo que son estos peces, pues remontan el río y llegan hasta allí. Sí, suben los albures más de 100 kilómetros. Bueno, ahora te veremos sacando alguno, que se te ve. ¿Cómo estás, Nachete? Pues muy bien, y encantado que venga José Carlos, porque esto de pescar, como dice él, al cubo, con la bollita que se hunde, parece una cosa muy sencilla, pero luego nos contará la técnica que tiene de una especie a otra, cómo cambia el aparejo, lo fino que son, y las minitallas, sobre todo. Yo creo, Nacho, nosotros que pescamos a moscas, sobre todo, salmón y ostriches y demás, yo creo que es más técnico que la mosca. No, no, mucho más. La mosca es sencillo, es sencillo. A, B y C, ¿no? Sí, sí. Tampoco, vamos a ver. Sí, pero también hay que saber lanzar y beber la I. Claro, no es tan fácil, pero yo creo que es más técnico lo vuestro. Vamos a verte en acción. Hoy, madrugamos para acercarnos a un tramo de pesca urbana de Sevilla. El puente del Alamillo, de la barqueta y la cartuja al fondo, son el escenario perfecto donde José Carlos Durán entrena habitualmente. Hoy la mañana se ha levantado con poco viento y pillamos a nuestro protagonista preparando engodos, inglesas y enchufables. Yo empecé en el mundo de la competición con 10 años. Aunque yo llevaba desde los 3-4 años con el gusanillo de mi padre siempre pescando, él me ha incurcado el empezar en este mundo de la competición. A partir de ahí, hasta ahora, ha venido una trayectoria bastante larga, por así decirlo. Hemos tenido suerte. En algunos momentos sí, en otros no. Esto es como todo, la competición es así. Y a nivel individual, he quedado a sus campeón de España, en Villaverde del Río, aquí en Sevilla. Y bueno, a nivel también individual, llevo dos campeonatos del mundo seguido. El primero fue con clasificación en el campeonato de Almaraz, en Badajoz. Y el segundo fue en Mequinenta, en Zaragoza. Los carpines son los primeros en entrar al puesto y obligan a Javier a comenzar el baile con los tramos de la enchufable. Una nueva picada. Es el momento de manejar Contemple el elástico con el puntal. Mi técnica a realizar en la competición es la pesca en agua dulce, principalmente en la inglesa, aunque yo soy un poco especial y la técnica que más me gusta, por así decirlo, es la minitalla, la pesca de rapidez, de velocidad, que a pesar de que en Andalucía no lo han rescindido ahora, en la actualidad está prohibido. Pero bueno, cuando salimos fuera es lo que hay que pescar, es lo que hay que machacar y es la pesca que más me gusta, aunque también es verdad que la pesca la inglesa, la pesca la enchufable de carpa, es muy bonita, pero bueno, por así decirlo, lo tenemos en todos lados de España y una vez que salimos de los Pirines para arriba, como aquel que dice, hay que pescar la minitalla, así que hay que seguir machacándolo. Con un lance medido, José Carlos coloca el engodo justo encima de su aparejo. En la pesca de agua dulce y sobre todo en este escenario sevillano, donde los peces están más que habituados a toda clase de cebados, es importante acertar con la receta para mantener a los peces en el puesto. La Federación Andaluza El nivel de competición nos está ayudando mucho, nos aporta bastante, porque este mundo de la pesca, quiera que no, a pesar de ser un hobby, es un mundo bastante caro, necesitamos bastante apoyo. Las marcas, en este caso la mía, Yuki, nos está ayudando bastante, nos aporta bastante material, mucha ayuda en godos, anzuelos, hilos, flotadores, de todo tipo de material. Y el nivel de lo que es la Federación Andaluza nos está ayudando bastante, cuando vamos a Campeonatos de España nos pagan una serie de entrenamientos previos, nos pagan gastos de gasolina, nos pagan incluso a veces cebo, y se portan bastante bien con nosotros. Dejamos a José Carlos peleando una última captura a orillas del Guadalquivir, un exigente escenario donde se forjan los campeones. José Carlos, ¿cuánto tiempo llevas compitiendo? Bueno, pues compitiendo llevo desde los 10 años, porque no me dejaban competir antes. Es como motorista, como marcas. Sí, porque, a ver, la Federación tiene por ley de que a partir de los 10 años cuando puedes empezar a competir, pero claro, yo llevo pescando desde que tengo uso de razón. Se considerará explotación de menores si compites a los 7 o algo así. No lo sé, y la verdad es que en el club de pesca donde compito, también hay un chico que le ha pasado lo mismo, ha tenido que esperar hasta esos 10 años para poder dar el salto a la competición, pero claro, el padre también pescaba, igual que yo, mi padre en este caso, y claro, pues siempre hemos estado pescando desde mucho antes de lo que es la competición. Solo pescas en competición, no sales a veces por disfrutar. Claro que es algo... A ver, lo que la competición lleva, está claro, como podéis ver ahí, lleva muchísimo entrenamiento detrás. Una competición puede llevar meses y meses prepararla, si es un sitio que conoces aún más, porque por ejemplo, una competición en la barqueta, por así decirlo, el ser de allí ayuda, porque es verdad que ayuda. Pero claro, lo conoces tanto que muchas veces ya estás indeciso de si tirar por un lado, tirar por otro, y claro, eso es lo que lleva el entrenar a entrenar y constantemente estar machacando lo que es el lugar y el escenario. Pero mi pregunta era, claro, tú solo o entrenas o compites. No, pero... O sea, entrenas, no se te ocurre decir, pues vi a ver si saco una carpa de 15 kilos en Badajoz, y entiendes cosas que no tienen que ver con la competición. Exactamente, eso es a lo que me quería referir. Después de todo esto, cuando acaba lo que es el periodo de competiciones, por ejemplo, nosotros ahora, yo en mi caso, no tengo competición hasta finales de verano, que tenemos el campeonato de Liga de Club, y claro, pues ahora ya vas mucho más tranquilo, hablas, quedas con tus amigos, con tus colegas del club, tal, y pues venga, vamos a ir a tal lado que a lo mejor a ese sitio no vamos nunca porque no se compite, simplemente por eso. Pero claro, son sitios que tienen abundancia de pesca, que tienen peces muy bonitos, que claro, que como no tenemos allí competiciones en sí, pues no podemos ir a entrenarlo. Entonces cuando llegue a esta etapa ya, pues vamos lo que es a disfrutar, a disfrutar de la pesca. ¿Cómo está España en relación a otros países punteros en el mundo del agua dulce? En el mundo del agua dulce en sí, estamos un poco atrás, pero no por el hecho de que los pescadores seamos mejores ni peores, simplemente es por las especies que hay, porque nosotros no tenemos bremas, nosotros tenemos muy poca cantidad de gardón, y claro, principalmente esa es la especie a pescar en el 99% de los casos que salimos a un mundial. Bremas y gardones. Bremas y gardones, y claro, al no tenerlo, nosotros llegamos allí al escenario y estamos una semana probando, pero claro, la ventaja que tienen ingleses, holandeses, italianos, todas esas personas tienen ese pez de siempre en sus aguas, en sus ríos. Es como si a nosotros llegamos y en ese escenario hay carpa, que quiera que no, aunque sea de otro país, la forma de comer de la carpa es la forma de comer que tiene. Ya depende del escenario el adaptarte uno a lo que es la corriente, el río, tal, los engodos, pero la forma de hacerlo más o menos siempre es la misma. Y las minitallas, que se acabas el tema, por ejemplo el gardón o el alburno, que aquí también hay mucho, ¿se parece mucho fuera, por ejemplo, con respecto a aquí con la vermejuela y la pardilla, o hay mucha diferencia? Es decir, ¿os podéis entrenar aquí con esas minitallas o con esos peces respecto a los de fuera? Se puede entrenar, pero ya lo que es el alburno, el alburno ya sí que sí está infectado, prácticamente España está infectada de ellos, entonces no tenemos problemas para entrenarlos. El único problema es que en Andalucía eso no lo han prohibido, el entrenarlo. Así que ahí es donde tenemos un poquillo de problemas, pero bueno, anteriormente siempre hemos podido pescarlo y quiera que no es como montar en bici, tampoco se olvida mucho, pero claro, cuando vamos a un escenario fuera de España o a un escenario como un campeonato nacional, a lo mejor Fortalén y Valencia, que estuvimos hace unos meses, pues claro, lo primero que llega, tienes que entrenarlo un poco, por lo menos un día, para coger ese ritmo otra vez de manejo y tal. Y vamos a ver, lo comentabas en el reportaje, han prohibido las minitallas en Andalucía, pero claro, serán las autóctonas, me imagino. ¿Cómo es la prohibición que hay por alburnos, teóricamente, en los sitios que hay, nos deberían impedir pescarlo? Claro, ese es el pequeño debate que tenemos en Andalucía, porque es que valen, los alburnos valen en toda España, menos en Andalucía, y lo que no nos valen son los alburnos, el black bass y la trucha, un tipo de trucha que ahora mismo no recuerdo cuál es exactamente el nombre. La arcoiris, ¿no? Puede ser... El corrincus micis se llama en... Sí, creo que sí. Tiene un nombre raro. Eso y el... y la anguila. Nos la tienen prohibida en competición y entrenando. Y entonces está prohibida toda la minitalla. O sea, pero cómo, vamos a ver, si hay alburnos y tú estás pescando como aquí, si te pican... Exactamente. Es difícil probar que estás pescando alburnos. Ahí viene la dificultad de ahora, de escenarios en los que era pesca de alburnos totalmente, tenerte que adaptar a no cogerlos. Sí. Por ejemplo, Villaverde del Río era un escenario donde quedé subcampeón de España con la minitalla. Eso es un escenario donde se gana con la minitalla y la media para quedar bien se hace en minitalla. Pero al prohibirla, nos hemos tenido que adaptar a pescar carpas y barbos. Ya, ya, ya. Y claro, se cogen muchos menos peces y aunque quieras pescar carpas y barbos, algún arburnos tienes que sacar porque es que es imposible de sacarlos del puente. Hay muchísimos. Claro. Cuéntanos que dices que te encanta la pesca de minitalla. Me encanta. ¿Cómo es? ¿Qué peculiaridades tiene? La pesca de minitalla es... A ver, es según el sitio, porque, por ejemplo, aquí en Sevilla, cuando los podíamos pescar, era una pesca totalmente de rapidez. Era una pesca muy rápida, de que estamos hablando de coger a lo mejor 16, 17 kilos de arburnos en tres horas. ¿Qué dices? ¿En número de ejemplares, 17 kilos? Mil trescientos cincuenta y algo, creo que conté. ¿Qué barbaridad, man? En tres horas salía unos nueve, nueve, ocho, nueve al minuto. ¿Ocho, nueve al minuto? Ocho, nueve al minuto. ¿Qué dices? Y eso era una pesca de rapidez, pues, continua. Es que no, no. No te da tiempo ni de descansar. Echar y... Ni a poner un... Echar y... Ni a poner cincuenta. ¿Qué es lo que pones? Claro, ahí viene la táctica, los trucos de cómo ensaltar lo que es el gusano para que ese gusano... Te va a dar para varios. Exactamente. Se queda intacto, ¿no? Es la forma de insertarlo que a lo mejor te puede durar la diferencia de tantísimos peces, a lo mejor la diferencia está en cien gramos, pero esos cien gramos a lo mejor son treinta peces. Y esos treinta peces a lo mejor, pues, es la forma que tú tengas de ensartarlo, la forma en la que tú tengas de clavar el pez, porque no es lo mismo a lo mejor clavar los restos que de lado, según esté comiendo el pez. Y claro, la forma de ensartar el gusano en el anzuelo, hay veces que a lo mejor a una persona le puede durar tres y a ti a lo mejor te dura cinco. Entonces, esos poquito, 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 al cabo de tres horas, son treinta peces. O sea, que es la receta del campeonato, vamos. El insertar, colocar bien el cebo, ¿no? Prácticamente, sí. Y no fallar lo que es picada. Porque, claro, sacar, estamos hablando de sacar 1300 ejemplares en tres horas, tienes mucha picada. Entonces, lo que es el truco, por así decirlo, es no fallar. Estirar, hundir, clavar, sacar y arrejón. Y no fallar, porque, claro, muchas veces que no te puedes pasar de tirar comida y entonces se te vienen arriba y se hace lo que es una mancha alrededor de la boya. Entonces, lo que vienen son las farsas picadas, los roces con el anzuelo, roces con hilo. Entonces, tienes que tener siempre muy, muy controlado lo que es la cantidad de engodo que le estás tirando. Y a la altura del fondo que los estés pescando. Dices tú de técnica. Vamos, estoy alucinando. Tienes que ser una pesca estresantísima de... O sea, al final de una manga tienes que terminar para apagar y irte a la ubica. Lo he hablado muchas veces con mi padre. Yo, por ejemplo, hago esa pesca y no estoy tan cansado como hacer una pesca de tres horas y coger un pez. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero después? No me digas que después no... No, no, no. Yo no sé si ser especial, pero con algunos compañeros que lo he comentado, también le pasa igual. Mi padre, sin ir más lejos, también le pasa igual. A lo mejor un apesca mismo de alburno. No es lo mismo, claro, coger 16 kilos, como estamos hablando, que coger tres. Coges tres kilos y estás más cansado porque tienes que estar constantemente ahí buscando continuamente para arriba, para abajo. Y a mí, personalmente, por lo menos, me cansa bastante más. ¿Te vas a entrar en la minita ya fuera de Andalucía, Extremadura o algún otro sitio? Cada vez que salimos fuera, cuando salimos a algún campeonato o lo que sea, lo primero que hago normalmente, normalmente, según el escenario, si hay minita ya es probarla, siempre. Porque, quiera que no, hay veces en escenarios que no te da lo que es el primero, no te da un primero, pero te da la media. Sí. Estamos hablando a lo mejor de una zona de 20 personas y a lo mejor en el árbol no te puede dar un primero de zona porque siempre va a haber alguien que coja pez grande, las puntas marcan mucho, pero a lo mejor te da un tres, te da un cuatro y en lo que es a la hora de por equipo, la selección, pues te da una media. Y de todos modos, el Campeonato de España, por ejemplo, ahora este año que ya ha ido por absoluto, ya ha debutado, eran cuatro mangas. Entonces, a lo largo de cuatro mangas, nadie va a hacer cuatro primeros, ni nadie va a hacer cuatro o dos terceros. Entonces, tienes que buscar lo que es la media. Oye, nos hablas que, en este caso, la federación andaluza, ¿no?, y las marcas de los patrocinadores, pues os facilitan, ¿no?, la competición. Es verdad que en otras modalidades, bueno, se quejan, es más difícil, no hay tanto. ¿De cuánto estamos hablando? Porque viendo los equipos que lleváis, con una precisión milimétrica exacta, a grosso modo, ¿no? ¿De dinero? Sí, de material que lleváis, en fin, es que ahí no solamente ver los cubos que lleváis de engodo, cada uno me imagino que para una especie, para... Las cañas. Las cañas, sobre todo, son carísimas. Las cañas son muy caras. ¿Qué puede valer una buena caña? Una buena, buena caña... Sí, una buena, buena. Hasta 6.000 euros las hay. Así es, fíjate. Hasta 6.000 euros las hay. Pero bueno, yo no soy partidario tampoco de una caña de 6.000 euros, porque lo que pasa es que ese precio es porque la caña pesa muy, muy, muy poco. Y lo que pasa es que ese poco carbono sirve prácticamente para esta pesca que vemos, para la minitalla. En el momento que cojas una carpa, claro, en el momento que cojas un pez de mayor tamaño, ya está forzando mucho la caña. Pero vamos, como el precio normal de una caña a todoterreno, por así decirlo, para poder pescar prácticamente en cualquier escenario de España, rondará entre los 1.200 y 1.700. Eso para andar por casa. Por eso te decía yo que... Para competir. Yo empecé a competir con cañas que valían... Con una cañita que valía... Bueno, cañita, 500 euros y... Que ya está bien. Pero yo veo que esta pesca es, es lo que decía Juan, está prácticamente enfocada a la técnica y a la competición, ¿no? Más que llegar y decir, voy a sacar aquí unos gardoncillos para... Está más enfocada a la rapidez, a colocarlo en el sitio, colocar bien el cebo. Exactamente. Y ahí en ese reportaje no sale, pero nosotros utilizamos lo que es la copela, que es como una especie de cazo, donde se mete lo que es la comida, enchufas la caña y la dejas caer exactamente en el sitio que quieres pescar. No tienes ni que tirarlo con la mano, sino que caigas exactamente en el sitio. Y muchas veces también jugamos en... Si el pez quiere ruido o no quiere ruido, porque a lo mejor metes esa copela sin hacer ruido o la puedes levantar y que haga ruido. Son millones de factores. Por último, muy rápido, ¿tienes algún sueño de pescador? Bueno, sueño de pescador, pues ahora mismo que acabo de entrar como absoluto, que ya he pasado mi etapa de juvenil, sería por lo menos ir a un mundial ya con absoluto. Ojo, no vayas a quedar campeón del mundo, que varios de los que han pasado por aquí, te lo digo totalmente en serio, les dije lo mismo y dos al menos lo fueron. O sea que... Ánimo, José Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.